La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Queda detenido por el homicidio de Amparo Lombardo ¿Qué hago? Decíme, por favor, ¿qué hago? Te entiendo, te entiendo, te entiendo No sabes cómo te entiendo Te entiendo Quiero estar con mi papá, quiero estar con mi papá Ya está, ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Me olvidé En la trampa de la mentira Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar Gracias a Dios Perdón Perdón No, no, perdón Fue un beso, nada más Sí, sí, nada más Y ya se te queman con la cocina ¡Ay, la paella! Sí, sí, yo ya apagué el fuego Igual, este, me parece que la comida se echó a perder Igual Porque Hay ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás así? ¿Qué pasa? No, nada, nada Ahora, digo, ¿no? Vos te tirás la sartén al fuego Digo, porque esta está mucho más loca de amor por tu hermano que la otra Digo, por si no leíste los diarios, ¿no? ¿Pero de qué habla? Yo no tengo nada que ver con ese crimen Eso va a tener que demostrarlo Ahora acompáñeme Vos armaste todo esto, ¿no? Lo armaste para sacarme de la competencia Todo el mundo sabe que es el asesino de esa mujer Es amador Yo no armé nada Mi hermano no es ningún asesino Se la cuenta, ¿no? Así se maneja este gitano Armando discordia entre los payos para sacar ventaja todo el tiempo Calma, calma A ver, ¿qué lo incrimina? Hay pruebas que lo señalan, como al principal sospechoso Vas a pagar, Láser Heredia, con tu maldita sangre Vas a tener que pagar frente a todos los jefes de la comunidad Ya vas a ver Sí, suélteme Siendo que Heredia no sacó la cruz Y que el elegido no puede hacerse cargo Decidimos que Jordán Ibañez Sea el jefe interino Hasta que se aclare este asunto Y veamos si Jano Amaya está en condiciones de ser jefe Este anillo Te designa como nuevo jefe de esta comunidad Juro Ante este tribunal Y Dios Obrar Con honestidad Y justicia Ay, mi nenita Despertate Despertate, dejala donde está Dejala Despertate, niño ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lo mataste! ¡Sóltame! ¡Sóltame! Hija Hija, no hagas eso, vuelve Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no se despierta? Maite El muchacho ha fallado Se le ha escapado ¡Maite! Tendrías que haberte matado hace mucho tiempo ¡Pero no lo hiciste! ¡Ay! ¡Mi Dios! ¡No, no! ¡Déjala, que perdí! ¡Déjala, descontame! ¿Te vas? ¡No, déjame! ¡Ah! ¡La perdí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fue mi culpa, perdóname! ¡Fue mi culpa! ¡No la pude parar! ¡Perdóname, por favor! ¡Ay, doña Amparo! ¡Déjela! ¡Si no la va a poder despertar! ¡Cállese, Concepción! ¡Usted tiene la culpa! ¡Usted la tenía que traer de vuelta! ¡Usted la tenía que despertar! ¿Por qué le vende esas cosas? ¿Por qué le da esas cosas a los chicos? ¡Pero, Amparo, por favor! ¡No te la pongas en contra! ¡Es la única que nos puede disfrutar! ¡Vení, mamita! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Hola? Alba, dígame que se despertó. No, no se despertó. ¿Qué hiciste, querido? ¿La dejaste escapar? No, es que no pude, me despertaron. No pude traerla. ¿Pero quién fue el imbécil? ¿No avisaste que no te despertaron? ¡La niña colorá! ¡Nora! ¡Para ahí! ¡Ajérate! ¡La van a dejar pegado! ¡No es mi culpa! ¡Vamos! Si sos inocente, si sos inocente, la vas a pasar mal, viejo. Lo hago por Issa. ¿Qué por Issa? Por Issa, nada. ¿Te das cuenta? Esa va a estar peor, porque toda la vida te va a seguir esperando. Algún día se va a olvidar de mí. ¡Pero qué olvidarte! ¡Ey! ¡Terminá de una buena vez de la policía! ¡Y anda a buscarla! ¡Se ha regenerado! ¡Es mi propia sangre! ¡O no lo sabe todavía! Pero te paraste, ¿eh? ¿Viste? Porque eso es una mamá. Bien que te gustó tu propia sangre, ¿eh? Porque no lo sabía. Por favor, Concepción, usted tiene que conseguir más lágrimas. Si es necesario, me la tomo yo y la voy a buscar. Sí, yo te acompaño. ¡Ay, que cómo les tengo que decir que no se puede! ¡Que no tengo más! ¡Que es muy difícil conseguir esto! ¿Pero qué está hablando de dinero? ¿Quién los está distorsionando, Concepción? Alba me está ofendiendo. Y no me veis más el pelo, ¿eh? Tiene que traerla de ese sueño como sea, Concepción. Maite no se despertó todavía. Encima te asombras tú. Te avisé del peligro cuando me las pediste. ¡Miren que han terminado estos críos, por Dios! Fuiste vos. Solamente quería ayudar a Amparo. Pero sos un desastre peor que tus hermanos, vos. ¿Vaite? No resultó. Sigue igual. Y ahorrate el escándalo, Lázaro, ¿eh? Porque me voy a quedar en esta casa hasta que vea salir a la nena sonriendo por esa puerta. No me desafíes. Y andá que tenés que hacer una visita. Tu amante está preso. Las dos se van. Tú también. Vamos, fuera, fuera. Andá tranquila. Yo te mantengo informada de cualquier cosa, ¿eh? Sí, me hago cargo de... Todo va a estar bien. Este, vos, este, no... No te pongas nervioso. Te va a hacer mal el corazón. Yo me voy a ocupar de Maite. Va a estar todo bien. Vos también ayudás bastante con estas locuras. Te preparo un tiro. No parecías sorprendida cuando dije que tu padre está preso. ¿Lo sabías? No pensé que hablaba en serio. Seguro que lo sabías. No te muevas, que vamos a hablar. No podemos... No podemos ir al interior o a la costa. Y armamos... Armamos toda una... Toda una... Te tengo, alerga a los cartones. Para los cartones, oficial. Acá no pueden pedir. Retírense, por favor. No vengo a pedir. ¡Cortones! Espera un momento. ¡Eh, eh, eh! ¿Te das cuenta que es el destino? ¿Te das cuenta? Lo quiere. La justicia no quiere que... Que un inocente vaya en cara. Y vos, un inocente. ¿Eh? ¡Vámonos, che! ¿Qué pasa? Ese que bajaron fue el que le mató. Vámonos. Vámonos. He pedido que vámonos. Vámonos, hermano. Vení. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay metado culpa en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma. Y no paro de dar guerra al corazón.